Música Dios en el Señor y en el poder de su fuerza Tú quieres fuerza, alaba y adora Tú quieres fuerza, grita Tú quieres fuerza, solamente adora Para que vea la bendición de Jehová en tu vida Muere Pero donde murieron ellos Nace otra La diferencia entre la primera y la segunda Es que la primera sabía pelear Pero la segunda tenía fe Y si tienes fe Tú vas a provocar algo El que tiene fe alaba El que tiene fe obedece y camina Porque inmediatamente le dijeron a Josué contigo vamos Si Dios está contigo, contigo no vamos Pero nosotros no vamos a morir aquí como nuestro Padre Nosotros vamos para la tierra amplia Una tierra donde fluye leche y miel Una tierra que da frutos enormes Una tierra donde no habrá necesidad Una tierra donde no alimentará Una tierra que no conocían Pero una tierra que no dará frutos de hecha Nunca maldiga tu tierra o tu ciudad Ay esta ciudad Ay este barrio Ay este lugar Tan feo no me gusta Yo puse esta mañana Yo puse esta mañana Un comentario Y dice que día más hermoso Aquí en de Anápolis Y nevando Tal vez alguien en la mente dijo ¿Cómo que hermoso está nevando? Es que todo lo que Dios envía es hermoso Es bello Eso para subirle el atestima a alguien Que se ve Ay I feel ugly I'm ugly Look at me look I'm beautiful Aunque no tenga dientes Seré bonito Si porque Porque hay gente que Siempre vive quejándose Siempre vive Dos horas en el espejo Y cinco minutos la palabra ¿Qué? Tú no ves dos horas en un espejo Hasta hombre así Pero si yo pasé ese problema ya Pero la palabra cinco minutos Tú quieres conquista Tú quieres un año victorioso Concéntrate Adora Alaba Que lo que Que lo que Te iba a costar cinco años Te va a costar un año Ay que lo que Dios iba a hacer en diez años Te lo va a hacer en cinco Que lo que iba a costar un año Lo va a hacer en seis meses Prepárate Porque va ahí Va acelerado Vas acelerado Diga estoy acelerando Estoy acelerando Estoy primero Primera Segunda Tercera Cuarta Quinta Sexta Séptima Octava Novena Ay yo estoy acelerado Maica 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 Oh glory Maica Maica Yo le recuerdo al enemigo Cada vez que yo danzo Él pensó que me iba a quedar Una sillita de rueda Ahora le doy Recuerda Que ahora puedo danzar En ese momento de aflicción ¿Sabes dónde Dónde yo vivía? No quejándome en mi casa Porque hay gente con trozos de cabeza Ay no es para la iglesia Yo me pastor Que no voy hoy Fue que salí muy cansado Del trabajo Entonces si amanece cansado No va a trabajar Pero ¿sabes qué yo aprendí? Aprendí un secreto En el altar tirado A las cuatro de la mañana En la iglesia Adorando Alabando Y hablando en lengua Porque muchas veces Aún la oración en español Que la dudamos Yo aprendí a hablar más en lengua Que en español Repítelo, repito De repente A las cinco de la mañana Se abren los cielos Y se activa Lo que ya habita Dentro de mí El espíritu Y de repente Yo brinco Cago al piso Y salgo corriendo Mi alabanza Provocó en el altar Que los cielos se aviesen Su presencia me arropara Yo saltara Y saliera corriendo Lo que ellos dijeron Que nunca iba a hacer En un instante En unos momentos Salí corriendo Salí gritando Salí alabando Y ahora alabo Ahora adoro Ahora me muevo ¿Sabe por qué? Porque le traigo memoria Al diablo Que yo tengo un Cristo No